Aquí continuamos en vivo con más informaciones en Noticias Telemicro. La Dirección General del Catastro Nacional y la empresa informática extranjera El Corte Inglés firmaron este jueves una agenda para la elaboración del proyecto Catastro Nacional de República Dominicana que tiene el objetivo de realizar un inventario de todos los bienes inmuebles del país. El Director General del Catastro Nacional, Claudio Peña, destacó que este proyecto tiene una primera etapa la cual contempla los servicios de elaboración de la cartografía digital del casco urbano de 15 municipios cabeceras del territorio nacional. Se va a iniciar con el aporte de los avances que se va a definir en las próximas semanas, entendemos que debe ser en los próximos días incluso. Entonces, se va a agotar un calendario ya establecido, ya consensuado y abarcará los años 2018, 2019 hasta el 2020. Claudio Peña informó además que los resultados de este inventario general de inmuebles del país podrán obtenerse en unos cuatro años si no se presenta ningún inconveniente o catástrofe. Una mujer residente en Bonao pide ayuda para poder obtener una prótesis y así trabajar para poder sustentar a sus seis hijos. David Dania Rodríguez nos amplía, veamos. Rodeada de sus seis hijos, Rudester Beltré muestra las condiciones de precariedad en que vive y cómo debe arrastrar su pie para moverse en su humilde residencia del barrio Villa Liberación de Bonao. La señora clama por una prótesis que le permita realizar quehaceres domésticos y de esta manera alimentar a sus niños y llevarlos a recibir el pan de la enseñanza, ya que la precariedad de la dama no le permite tenerlos a todos en la escuela. Que por favor que me ayuden con la prótesis y que miren mi situación y que pueda, que me estoy mojando realmente aquí, se me ha caído el techo y la casa por alrededor. Si usted desea ayudar a esta necesitada familia y con la prótesis de Rudester, puede hacerlo llamando al teléfono 829-270-3959 o dirigiéndose al barrio Villa Liberación de Bonao, en la casa número 42. En Bonao, República Dominicana, David Aña Rodríguez, Noticias Telemicro. Todo está listo para la inauguración de la Feria Internacional del Libro. Los detalles luego de la pausa. Y para hoy en los espectáculos, el mayor clásico le cuenta a la prensa su vida desde su niñez en el barrio Las Cañitas hasta su llegada a la música. Gracias.